...el titular de la cartera de trabajo, Jorge Triaca. Hace tiempo se venía hablando de esto a nivel nacional, en los pasillos, con respecto al futuro de quien era el titular de trabajo. La noticia quedó confirmada hace algunas horas. Sin embargo, aún no ha presentado la renuncia formalmente, pero se espera que lo haga mañana, después de una conferencia de prensa, la que va a explicar los motivos de su alejamiento del gobierno. La renuncia de Triaca fortalece al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, que encabezó las negociaciones con los empresarios, y la CGT por el bono de 5.000 pesos que cobrarán los privados. De esta manera, tendrá un rol de mayor peso en el diálogo con los gremios. Debilitado, ustedes recordarán, por los cambios en el gabinete que el presidente Macri dispuso en septiembre, con la conversión de la cartera de trabajo, que en ese momento era ministerio, a Secretaría y absorbido por la cartera de producción. Triaca deja su cargo actual luego de concluir la cumbre de líderes del G20, que se va a realizar en Buenos Aires a partir del 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Uno de los objetivos de este alejamiento es fortalecer la figura de SICA de cara a la negociación con la CGT y, por supuesto, pensando en las paritarias del año que viene.